¿Qué es la Fundación Empresa y Sociedad? La Fundación Empresa y Sociedad es un ecosistema de empresas y emprendedores. TaxDown está asociado a la Fundación Empresa y Sociedad y lo que hemos hecho es presentar la solución de TaxDown a empresas con las que trabajamos, tanto áreas de recursos humanos para que las extiendan y hagan partícipes a sus empleados como en áreas de clientes, para que hagan partícipes a sus clientes. ¿Qué es la Fundación Empresa y Sociedad? Es una solución muy transversal, en el sentido de que vale para empresas de cualquier sector, de cualquier tamaño, de cualquier perfil. Entonces, es una oportunidad, además, por el servicio que da TaxDown, es una oportunidad de llegar a empresas a las que habitualmente no llegamos, porque a veces son sus bienes mucho más especializadas y esta es más universal. Pues que ha tenido muy buena respuesta, aunque el año pasado a algunas empresas todavía le pilló por sorpresa. Creo que va a ser una colaboración creciente y mucho más fácil todavía este año. Seguro que sí, que es una relación a largo plazo, porque entiendo que cada vez va a haber más gente que lo conozca y más gente que lo use. Pues que la plataforma es súper sencilla, te va guiando todos los pasos, se entiende perfectamente cada paso que tienes que dar y qué es lo que tienes que hacer. Y luego, enseguida que lo mandas, en mi caso, pues enseguida me escribió un asesor fiscal y me dijo lo que necesitaba de mí y fue todo rapidísimo. Me despreocupé. Pues porque en JoinUp somos asociados de la Fundación Empresa y Sociedad y todas las soluciones que la empresa recomienda son siempre súper buenas. Y TaxDown ha resultado también serlo. Así que lo utilicé y no solo lo he utilizado el año pasado, sino que lo pidas utilizar este año. Y además estamos ya en conversaciones con TaxDown para ponerlo para todos nuestros empleados. Creemos que es algo súper importante, que facilita la vida. Y bueno, nos gusta cuidar mucho de nuestra gente. Y que tengan esta solución nos parece fantástico.